Buenos días compañeras, regidoras e integrantes de la Comisión de Enlizas de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta sexta sesión ordinaria misma que se realizará en esta sala de prensa de la prensa municipal, siendo las 12 con 10 minutos del miércoles 23 del 2022, de conformidad con los artículos 57, 58, 59 y 74, que además se aplicarles al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Presentacional de Trabajo. Damos inicio. En cumplimiento al primer punto de orden mía solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Gieseña Lávaro Fernández. Presente. Regidora vocal, regidora Rocío Acosta Cervantes. Llega el nombre. Regidora vocal, licenciada C. de Ecuador, Cristiano Villanueva. Presente. Y como invitada, nos acompaña la maestra Marta Estela Arizmendi Jombona, que es coadyuvante de esta comisión. Presente. Gracias. Nada más una situación. Bueno, si gustan las detalles, que me hice como invitada, pero fui a la hora de transmitir la iniciativa. ¿Puede hecho? No, por lo tanto, no. La iniciativa la utilizamos entre el regidor y su saludo, no como profesión controlada. Fuimos una iniciativa que invitamos los dos, en sesión del pleno, nada más que tuvo a bien leerla, la trajo Javier. No sé si recuerdo en esta parte. Por eso me extraña que en el cuerpo dictamen, mencionan que únicamente la presentó el regidor Javier, cuando fue una iniciativa presentada en conjunto. Y es que en el acuerdo, en la iniciativa, así la... tendrás la iniciativa de la presentación. Miren, aquí está. Gracias. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias. En consecuencia, en fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de la Administración Constitucional de Panamá, Jalisco, se declara la existencia del Código Legal para sesionar, siendo las 12 horas con 12 minutos, el miércoles 23 de marzo de 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras, regidoras, en consecuencia, solicito a la Secretaría Técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor, pasando al segundo punto que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura del acta de sesión anterior. Punto número 4. Informe de turnos recibidos a esta Comisión. Punto número 5. Asuntos varios. Punto número 6. Enlornamiento del día y hora de la próxima sesión. Punto número 6. Si se somete a su consideración el orden del día y la imputación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Levantando su mano. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 18 de febrero y en su caso aprobación. Se somete a consideración la lectura del acta, así como que se apruebe el contenido de la multa de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero del año en curso, en razón en que se necesite llegar a sus correos electrónicos de la niña a la supervisión, con lo que se somete a su consideración y votación de que se apruebe su contenido. Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la sesión celebrada el 18 de febrero del 2022. Antes, dar cuenta que se integra la regidora Lucía Costa Cervantes. Gracias, bienvenida. Gracias. Secretario, solicito usted cuando ven con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere al informe de acuerdos recibidos, a esta comisión, el día 4 de marzo, se recibió un acuerdo de número 142, en el cual, en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del presente año, se aprobó turnar a la Comisión de Obras Públicas la propuesta para integrar en el programa anual de obra pública, a efecto de que se lleve a cabo la obra de empedrado en cuña en las calles de La Loma, Santo Tomás y Rosales, desde la calle Andama hasta la calle Santa Elena de la Colonia Santa Rosa. Lo anterior para su estudio y análisis y determinación correspondiente. Así, como el acuerdo número 143, con la propuesta de que se integra el programa anual de obra pública, a efecto de que se lleve a cabo la obra de empedrado en cemento, zampeado o en cuña en la calle Matatlán, desde calle Olmo hasta la calle Pago. Lo anterior para su estudio y determinación correspondiente. También, a esta comisión, el día 18 de marzo del presente año, recibimos el acuerdo número 164, que a la letra dice, se aprobó turnar a esta comisión, se integre la calle Cerrito de la Reina, en la Colonia El Duque, al programa anual de obra pública y se intervenga con obras de pavimentado y banquetas necesarias para la buena calidad de vida de los que ahí habitan. Lo anterior para su estudio, análisis y determinación correspondiente. A su vez, el acuerdo número 162, se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta para facultar al presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, para que intervenga ante la Junta de Gobierno del INEPLAN, solicitando que se haga el estudio técnico detallado sobre la correcta adecuación al sentido de las realidades de Zalaquitán y sus colonias arredañas y de Tonalá en general. Ponderando en ello las mejores opciones de entrada y salida de las zonas, así como la colindancia en los municipios de Guadalajara, de Tlaquepaque y de otros lugares donde ya nos están generando problemas de movilidad. Lo anterior para su estudio, análisis y determinación correspondiente. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios, les presentamos a continuación la propuesta del proyecto de dictamen que resuelve el acuerdo número 59 que se turnó en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año 2021. Esto para su revisión y en su caso aprobación. Les pregunto a ustedes si alguna vez se hace el uso de datos. El sentido del dictamen, del proyecto de dictamen, en versa, más que nada por la prórroga que se solicitó en la sesión de febrero, pues ya se nos agotaron los 30 días. Por lo tanto, la comisión consideraba viable dictaminar de la forma que le corresponde únicamente a obras públicas. ¿Por qué? Porque únicamente, igual les comparto la parte, el acuerdo, más bien, ¿cómo quedaría? Se aprueba dictamen de la iniciativa del regidor Francisco Reyes Ruiz. Se aprueba dictamen de la iniciativa del regidor Francisco Reyes Ruiz que se desprende del acuerdo número 59 de la sesión ordinaria del pleno del 25 de noviembre del 2022. Lo anterior por motivos y razonamientos señalados en el cuerpo de presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. Se aprueba instruir a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que en el marco de sus facultades y de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose a su capacidad presupuestaria, considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la adecuación de la inclusión de personas con discapacidad, la restauración de vialidades de acceso al Cerro de la Reina y la remodelación de la pista de atletismo. Se había comentado de la restauración forestal del Cerro de la Reina, pero el director trino campechano trae un proyecto de incluir a la Dirección de Ecología para hacer una restauración general del Cerro de la Reina. El dictamen más que nada está enfocado en el área de obras públicas, de restaurar la avenida principal, que es la avenida Cigualpillí, desde Avenida Tonaltecas hasta Álvaro Obregón y adecuar la entrada al Cerro de la Reina para la inclusión de personas con discapacidad y renovar la pista de atletismo. No sé si alguna de ustedes quiera hacer uso de la obra. Gracias. 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 por ejemplo, al entrar al cerro de arena para que pasen telorubus o telibus o toribus, es que se van a caer servicios generales hacer las adecuaciones, ¿es correcto? ¿Tiene algo que comentar sobre ese punto? Nada más estuvimos revisando lo que es el banco de proyectos de la administración si hay algunos trabajos que se hicieron con respecto a la rehabilitación de lo que es el acceso ya se está trabajando con eso y también ya se está trabajando con las calles que están anuales, que es la calle Morelos que ya está cumpliendo su trabajo por la calle de Padreón y la calle Álvaro Bremón que es el acceso, la de Morelos hasta acá está abajo y estamos en revisión para que se vayan a realizar las adecuaciones en conjunto con servicios Por ejemplo, comentaba el director que iba a sacar un presupuesto de la realidad él tiene un presupuesto nada más en espera de que haya la economía para empezar a trabajar sobre ese sistema ¿es correcto? Sí Muy bien ¿Algún comentario sobre esta? ¿También? ¿Puedo saber? Bien Incluso el arquitecto Mario Santiago mediante oficio de Geo PT diagonal 407 2022 hace mención que si se requiere reencarpetar el arroyo vehicular mejorando con ello el entorno de ingreso más que nada se dictaminó esa parte de la viabilidad de la avenida de Sigüertil Van a trabajar en conjunto con los servicios públicos municipales porque ellos nada más se dedican al público reencarpetado y ellos tienen que dar el mantenimiento al cerrado de arriba reencarpetado reencarpetado y los servicios públicos municipales y a la hora los jueguitos todo lo que se vea detenido claro de acuerdo a la pieza en conjunto nada más todo esperando que haya la economía y tocante a la reforestación yo creo que eso la reforestación se puede integrar cuando la economía en plan arreglada en el parque ecológico se puede aprovechar pero dice que con este trigo hay un proyecto de reforestación en su momento ya nada más se integra junto con lo de la economía en el parte del artesano exactamente bien entonces diga nada más preguntarle este es diferente al que estamos hablando es la misma nada más cuando se presentó le pregunté al residor que le llegue a la iniciativa que se construyó como servidor para hacerlo en conjunto entonces no hay problema que me haya comentado que ya no me incluí en el proyecto lo que se interesa es que pueda salir el trabajo a favor de los ciudadanos me hubiera gustado estar un poquito más incluida porque traía en la primera presentación un proyecto de integración que a lo mejor no veo muy identificado en esta parte o sea si es una rehabilitación de obras desigualtili pero que hubiera entrado la participación también del tema del turismo el tema de la promoción económica que no lo veo reflojado tanto aunque usted fue se tornó en este caso la iniciativa para sustituir a obras públicas pues también debió haber estado integrada la comisión como coayudante de promoción económica y turismo si estuvo integrada en mesas de trabajo le agradezco la mesa de trabajo en la que me quitó después ya no supe ya no supe que seguimiento se le dio ni hubo ese acercamiento para darle continuidad de mi parte le reitero al ser también parte de por eso me extraña que se haya omitido el que su servidora como parte de la presentación de la iniciativa que ya no se le ha dado seguimiento a la propia comisión de no a las mesas de trabajo sino a la comisión de edificio como tal de fomento profesional turismo y desarrollo económico de mi parte no hay problema yo si me gustaría compartirlo con mis compañeros de la comisión que son bueno estás tú también ¿verdad? la regidora pero haría falta la regidora Olea el regidor Juan Carlos Villarreal y Salvador Emmanuel Salvador entonces no se podría aprobarla en este momento hasta en tanto no esté la otra comisión porque es un proceso que también tengo que hacerle llegar y hacerle conocimiento desde el turno la regidora la regidora que tuve estoy en el programa y no pudo darle ningún seguimiento ni aportar nada y este el tiempo pues tenemos la prórroga para que se integrara ¿verdad? ese es el motivo fundamental no es otro más que eso no me estoy creando de eso no es la parte es más bien este pues el tema que pudimos haber sacado un poquito y no solamente hay más integrantes de la comisión milicia con los cuales a lo mejor pude haber compartido mucha información que se pudo haber tomado cuenta la situación es que pueda salir adelante sin ningún problema si con la observación que me dé el propio extrañamiento dentro de la propia comisión que no se vaya a tomar cuenta como autora o coautora también de la competencia es esto gracias es que incluso el regidor comentaba que era bueno presentarla ya en otro sentido lo del impulso económico de hecho en los antecedentes si viene todo eso de lo del ¿qué es lo que dice? por eso lo del en los antecedentes si viene lo del impulso económico pero si nos por parte de obras públicas nos comentaba que si era un tema ya diferente lo de la viabilidad de la introducción del del tapatío y ya eran otros temas más que nada ahora déjenme comentarles si me permiten por ahí nos dimos a la manera de hacer un trabajo personal con el presbitero y por ahí hay un amparo de un colectivo donde no dejan comercializar absolutamente nada entonces por eso también nos inventaría un problema queremos sacar el proyecto de viabilidades que es todo es importante todo es importante no perdón no perdón pero no me va a hacer un tema de obra pública y ni siquiera de comercialización sino de a lo mejor en el proyecto autorizar exposiciones que no se tienen autorizadas ver contemplado pues el tema del turismo exposiciones artesanales completamente en esa zona el proyecto era a la par de que efectivamente si se hace una mejora en lo que es la obra la construcción a la par estuviera incluido el tema del fomento artesanal del fomento artesanal del turismo de salud de salud veo aquí una gran oportunidad claro que sí de un trabajo realizado por parte de horas públicas pero si hace falta la integración de lo que hubiera deseado o lo desearía hacer de parte de la de la comisión del fomento artesanal del turismo de salud de salud que no lo veo y por eso digo yo no en estos momentos no puedo aprobarlo o negarla porque no están la mayoría de los integrantes de la comisión que también se debería haber hecho pues llegar a la información que es necesario de mi parte no me lo veo para autorizarlo pero necesito compartirlo con mis demás compañeros si me permiten voy a dar mi lectura a cómo se turnó en la sesión porque entonces estaríamos estarían faltando las demás condiciones que son integrantes en los ojos de la voz el presidente municipal Fernando Chávez Dávalos menciona que gracias entonces serían dos votaciones la primera es lo que propone el regidor Javier en la regeneración y rescate del Cerro de la Reina irían las comisiones y edificios de planeación para el desarrollo urbano y habitacional popular la de Hacienda Municipal y presupuestos y a la de Medio Ambiente y Ecología y Saneamiento Acción contra la Contaminación y Cambio Climático quienes serán a favor a favor de manifestar levantando su mano y se registraron 19 votos a favor entonces estamos hablando que tendría que estar coordinada por planeación y Coadyuvante sería Hacienda Municipal y Medio Ambiente y es el que viene y en la misma sesión se aprobó la iniciativa a las comisiones y obras públicas como 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 y fomento ante sanar que es un desarrollo económico como entonces no sé cuál es la no se puede en el momento de la votación el presidente municipal hizo la manifestación que se firmaba a esas comisiones aunque la iniciativa venía en otro contexto y se aprobó de esa manera pero este por lo práctico pues creo que como ustedes hicieron la iniciativa pues se fue quien ustedes convocaron pero lo que se aprobó en la sesión de ayuntamiento es que los trabajos nos coordinaran la regiona junto con la de Medio Ambiente ¿Eso fue lo que se acabó? Sí fueron 19 votos a favor y de hecho ustedes decidieron si se lo han trabajado pero bueno en el ánimo de que no se entretenga el proyecto y se pueda continuar con los trabajos para la rehabilitación del Cerro de la Reina yo propongo que si ya traen ellos trabajado una iniciativa para que se haga una intervención de manera inmediata y práctica se pueda votar a favor de esa forma y se va a subir a la sesión de ayuntamiento se tendría que votar nuevamente ¿Podría haber? Si esto lo tiene lo que sigo diciendo me están excluyendo del tema que yo presente también en la sesión entonces por vía de trámite me extraño que no se entregó esto de parte de la propia condición y no se incluya la participación de una servidora como el generador de la propia iniciativa ese es un tema que hasta por educación política se debe tomar en cuenta entonces por mí no hay inconveniente sé que se fueron otras comisiones el texto el contexto de la propia iniciativa venía que se tomara precisamente como generadora de iniciativa a obras públicas como cualidad que se ayudara como presidenta de la comisión entonces bueno ya no es que eso se tuvo que haber manifestado la sesión de ayuntamiento para que se creara la sesión pero sin embargo yo creo que para poder crear avance los trabajos que son inmediatos se recupera en ese sentido y este no obstante les comento que en pláticas con el presidente pues está el trabajo con mi plan para que se haga la intervención y se puedan ampliar a todo lo que abarca el cerro de la reina buscando buscando que se fomente el turismo como usted lo propuso no es un trabajo nada más de rehabilitación sino es un impulso turístico la intervención que yo hice la primera sesión que convocó de trabajo presente todo que no lo había incluido todo tal cual era un tema integrado de rehabilitación de avenidas un tema de inclusive de poner en el camión de la reina de Sigualpi lo que son es fíjese como las que tenemos en el espacio lo mencioné o sea no es algo que yo me desplico de la manga porque realmente pues generé la iniciativa con vistas a eso y cuando se hizo esa mesa de trabajo lo manifesté entonces sigo diciendo que es una cuestión de forma entiendo ya lo pasado pasado pero sí creo que por un tema de atención política o sea la que generó la iniciativa la que también presentó la iniciativa por su servicio es un trabajo para que después me digan que no me hayan metido en un trabajo porque no estuve entonces el proyecto quiero dejarlo muy en claro es un trabajo realizado pensado y que también se trabajó con el tema de la comisión de comento empresarial para poderlo sacar porque si no pues hubiera sacado yo sola así de sencilla ¿qué por contra la rechidora? no, así ya nada más que son las formas en las que luego dicen que no trabajen que no se incluyen cuando uno genera la iniciativa y genera las propuestas en la mesa por mí no hay problema como se decía bien pues adelante usted es el que preside y usted es el que se convocó y es el que se convocó y es el que se convocó levantando su mano por favor bien gracias continuando con el sí eso así mismo le informo que ha sido votado el quinto punto de asuntos varios con lo que pasaríamos al sexto y último punto del orden del día que es señalamiento del día y hora de la próxima sesión gracias secretario para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día sería que abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales como anterior damos la sexta sesión ordinaria de Comisión siendo las 12 horas con 35 minutos el miércoles 23 de marzo del 2022 gracias por su postura la sentencia queda a su disposición gracias